El cementerio municipal ubicado en San Isidro de El General Colaxó hace muchos años. Prácticamente en este lugar no hay espacio para la adquisición de nuevos nichos. Por esa razón se está trabajando en un proyecto para contar con un espacio adicional donde las personas puedan darle santa sepultura a sus seres queridos. El alcalde, Jeffrey Montoya, explicó que antes de que finalice el año se comenzarán trabajos donde será el segundo cementerio del municipio. Este estará ubicado en la propiedad que tienen en La Ceniza, donde en el pasado se pensó construir el relleno sanitario. Se vieron unas tres propiedades, pero al final se tomó la decisión de construirlo en esta. De esta propiedad se utilizarán dos hectáreas para la construcción. Este es un proyecto que viene trabajando desde el 2008 en una comisión especial que existía en el Consejo Municipal y que ahora asumió la administración. Montoya explicó que desde ese entonces se comenzó a trabajar y a tener un fondo especial que a este 2019 llega a los 100 millones de colones. Ya hemos ido avanzando bastante bien. Bueno, recordemos una comisión hace aproximadamente 10 años, 2008, 2009. En aquel momento se venía generando un fondo, este Carmencita. Ese fondo actualmente es de poco más de 100 millones de colones y pues en este momento, después de tanto sondeo, estamos hablando de que en aquel momento y durante todo este tiempo se han valorado tres, cuatro propiedades. A final de cuentas terminamos en la ceniza contiguo, bueno, o una parte segregada de lo que en aquel momento se tenía para el posible relleno sanitario o la disposición de desechos en nuestro cantón y se decidió dejar una porción ahí de alrededor de dos hectáreas en la cual vamos a estar desarrollando nuestro nuevo cementerio municipal o complementario al que ya tenemos, ¿verdad? Que ya prácticamente está bastante agotado, cumpliendo vida útil en cuanto a espacio y condiciones. Ya se tienen previsto concretar antes de que finalice el año dos obras en el lugar, como son el cierre perimetral y la construcción de la oficina administrativa y la capilla. Ya las licitaciones están en proceso, por lo que esperan pronto arrancar con los trabajos. Sumado a ello, se está trabajando para determinar la cantidad de nichos que se esperan construir. En cuanto a lo que son los nichos que vamos a habilitar, eso es parte también del estudio de costos que en su momento pues daremos a conocer en detalle para determinar, esto es un tema de puntos de equilibrio también, de puntos de rentabilidad en cuanto a lo que es el servicio que vayamos a brindar. Seguirá siendo un servicio, es decir, lo que se invierta en el sitio tendrá que ser recuperado a través de los usuarios, pero procuraremos que sea un precio razonable y competitivo con respecto pues a algunos otros proyectos de esta especie en nuestro cantón y en la misma línea básicamente de proveerlo a la comunidad y a todos los generales. A principios de 2020 se esperaría tener un avance importante. Mira, esperaríamos que en la primera parte del otro año podamos ya tener una parte importante avanzada. Fuera de estas dos obras hay un tema también de acondicionamiento en cuanto al terreno, de la disposición de cada uno de los diferentes espacios, de los nichos, que en eso pues nuestro ingeniero pues está terminando ya de hacer esa primera etapa de cuántos nichos, de cuántos espacios podemos proveer a la población, pero esperamos que entre este cierre de año con esas dos obras grises que esperamos llevar a cabo y en la primera parte del otro año pues ya tengamos un acondicionamiento importante ya para disposición de nuestra gente. Con esa iniciativa se espera dar respuesta a la población a una necesidad que se tiene hace años y que parece que al fin se tiene una solución con la construcción de un segundo cementerio municipal en el sector de La Ceniza. ¡Gracias!